una sola a la derecha todos están dándole una sola a la derecha sí 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 por dónde está orlando no hay nadie en el camino ya orlando abandonó entonces sofia se abandonó tercero eres y recién estás en la mitad a la derecha a la derecha es el cañito están pasando por el cañito a la derecha a la derecha a la derecha La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Hay un descanso después de los dos troncos que están paralelos. ¿Ves? Las dos gradas y ahí viene un descanso. Y ahí otra vez es otra subida. Pero ligera. ¡Pero dale un traguito! ¡Dale un traguito! ¡Vitamina! El trago de la selva. Si tú tomes el trago de la selva, acá nadie te va a ayudar. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te puedes ayudar! ¡Ahora sí te puedes ayudar! ¡Gracias! ¿Qué tal? A ver una entrevista. ¿Qué tal la ruta? ¿Qué tal la ruta? Puta, espérate que me deje quemar el estómago con esa duda. ¡Gracias! Al aceptar el trago, estás aceptando que te vamos a ayudar. ¡A la conga! Oye, ¿por allá no se puede subir? ¡No! ¡Se complica! ¡Más feo! ¡Dale uno solo nomás! Hemos ayudado a todos. Hemos ayudado a todos y lo más fácil es por acá. Si quieres te hago el video de Bubba. ¿De verdad? ¡De verdad! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Belman, enséñale más o menos por dónde es! ¡Allá! Estás a la mitad. Estás a la mitad de la carrera. Estás a la mitad. 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 No, no. ¿Bajar es feo? Sí, pero es crítico. Ah. Es bien crítico. Es puro piedra. Toma el huevo. ¿Dónde está ahí va? Sí, huevo. Chicharra, dale. ¡Dale! ¡Acá hay otra caja! No sé que se va a parar ahí. Yo no quería grabar, pero ya. ¿Has grabado? Sí, como estaba con la batería. Mira. ¡Loco! ¿Qué tal está la carrera? La carrera... ¡Changale, changale! Yo lo disfruto más que los copilotos. ¡Ay! Te has desviado. Está buenazo. Hermanito, ya no doy, ya no doy. Marlow, no te habrás caído. Estás felizmente, gordo. Marlow. No te preocupes. Estás en... Marlow. Estás en 19 puestos. Décimo noveno. Décimo noveno. Primero examen de atrás. No se va a raro. No se va a raro. No se va. No se va a raro. No se va a raro. Por ahí es más tranca. Sí. No se va a raro. Marlow, ¿una entrevista? Marlow. ¿Puede concederme una entrevista? No se va a raro. No se va a raro. Marlow. sin límites. ¿Cómo está, Marlo? ¿Qué te pareció hasta el momento la ruta? Hay muchos participantes que no aparecen, ¿no? Sí, he avanzado atrás. Hay bastantes que hemos dejado. Pero gracias a la gente que nos está apoyando poco a poco, que estamos avanzando. Si no, no hubiéramos podido avanzar. Está criminal la ruta. Ahí está la moto, Marlo. Estamos subiendo. Salgo de acá ya. Ya, ahora sí. No, se puede quedar la moto. No, se puede quedar la moto. La dejamos acá, ¿no? Ya. Ya, bájate. Nosotros lo vamos a subir. Sube más bien tú ya, esperar arriba. Ya, suba. Por la caja más. Otra caja, ya vamos. De chela, por si acaso. De chela. Baja, de chela. Viene, viene, Murada. Ahí así, súbásela de frente. Feliz, aquí. No, que te repone. Como cuando subas, lo he dicho. Así, ya viste. Qué coñita, es un mal. Estoy loco. ¿Eh, loco? No, está ahí. ¿Loco? Pero, ¿qué modo? Cerrefe. Loco. Ni que fuera a Bubba para que le suba, ¿eh? Ni que fuera a Bubba para que le suba, si es justo. Loco, espera. ¿Qué joder? Ay. Es un salvaje, ese Bubba. Ayúdenle, ya pues. Andy, Andy. Ando. Estás quinto. Estás quinto. Andy, estás quinto. ¡Gracias! ¡Una sola, una sola! ¡Gracias! ¡Gracias!